Nací usted. En Ave Corral. Razones por las que reside actualmente aquí en Río Negro. Hola, sobre todo, bueno, bueno, bueno. Lo vio como una oportunidad para trabajar. En qué lugar está viviendo, pues, ¿con quién se está viviendo ahora? En la... con la niña de los hijos. Adelante. ¿Y con quién vivía anteriormente en Ave Corral? Con mi papá y mamá. Ah, bueno, ¿usted es hijo único? No, yo soy hermano, yo soy hermano. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Tres hermanos. Tres hermanos. Ah, muchos hermanos. En esos momentos, a lo único que se dedica es al comercio, comerciando. Sí, eso, a mí. A vos. ¿En qué otra cosa se ha desempeñado parte del comercio? Pues, antes de venir por acá a agricultor. Bueno, ¿y qué lo llevó a desempeñarse en lo que hace hoy en día? O sea, ¿qué lo llevó a pasar de agricultura a comercio? También lo llevó, pues, descartado un poquito también. Sí, claro. Es que el desgaste ya es siempre grande. Conoce usted la procedencia de estos productos que vende, más que todo las, ya estamos hablando de frutas y verduras, legumbres. ¿Cuál es la procedencia de estos productos? ¿Cómo haría? O sea, ¿de dónde se surte? ¿De dónde surta el surto en su local? ¿De la galería? ¿De la galería? Ah, entonces es compra-venta. Ah, bueno. ¿Sabe si los productos que vende, o sea, esos productos que usted vende, entonces los compra en la galería, pero no sabe si son transgénicos o si son, por ejemplo, agroecológicos? O sea, si son cosechados naturalmente o si tienen transgénicos. No. Bueno, no. Sí. ¿Y qué opina? ¿Usted qué opina sobre los transgénicos y sobre... Sobre los transgénicos, sobre los agroquímicos? No, no, pero es que los químicos es que los problemas, pero sí. Sí, es verdad. ¿Por qué prefiere... Para la salud. Ah, ajá. Para la salud. ¿Y por qué prefiere lo agroecológico, lo natural, lo ecológico a lo artificial? Que el más sano fuera. Sí, eso sí. ¿Cómo percibe usted la relación que hay entre los pequeños productores y los grandes multinacionales? Estamos hablando de grandes centros comerciales. En cuanto a oportunidades laborales, entonces, digamos, la oportunidad que usted tiene en este momento con relación a la oportunidad que tiene una grande empresa. ¿Cuál cree usted que es el papel del comerciante en la relación que hay entre los productores de las grandes empresas y los productores pequeños como los por ejemplo los campesinos ¿qué papel juega usted como comerciante frente a esos productores grandes y a los pequeños comerciantes? o sea ¿cómo le podemos preguntar mejor? de pronto como pues de pronto usted habiendo sido agricultor ¿qué percepción tiene de las grandes empresas comparada con los pequeños productores con los que cultivan desde el campo? pues que mira le daban por ejemplo los campesinos o cuando usted era agricultor a las grandes empresas pues en tanta competencia los campesinos tienen que dar los artículos más baratos exactamente ¿y qué opina usted de eso? ¿qué opina de que tengan que dar los artículos más baratos las producciones más baratas? ¿qué opina de que más puede hacer uno? ¿qué más puede hacer uno? ¿crabajar con usted? sí bueno por ejemplo usted que fue agricultor por ejemplo teniendo en cuenta que ahorita los nuevos campesinos tienen que acomodarse a una manera de producción más tecnificada por ejemplo las semillas que tienen que comprar las cosas que tienen que tener para poder ser agricultores o sea ¿qué opina usted de que ahora los campesinos tengan que tener esas reglas de tecnificación? ¿qué opina de que los campesinos no se han trabajado uno más fácil ni sin tanto para que se estudie ahora para que se estudie ahora para que se estudie por todos los lados no solo por no por las plagas se llama gastos y todo exactamente los gastos son mucho más grandes y comenzamos a hablar de que es solamente por decir alguna familia de agricultores entonces para ellos es mucho más difícil manejar estos gastos que por ejemplo una empresa muy grande entonces las ganancias empiezan a disminuirse pues menos las ganancias exactamente y esa yo creo que fue una de las razones por las que usted prefirió venir a pasarse de ser agricultora a venir a ser comerciante para surtir su lugar usted prefiere entonces empresas pequeñas empresas grandes o pequeños productores o sea lugares donde usted compra es a la galería es a pequeños agricultores por ejemplo a pequeños los grandes entonces usted consigue los productos grandes al por mayor pero cuando las compras se las compra a pequeños agricultores o sea a personas que son de allá de la galería o a algún medio a alguna empresa que se nos toca caudalías a pequeños porque ya no hay ya los pequeños que no hay que se nos va a dejar a los grandes a donde se nos va a dejar y ya los vamos a dejar a ellos que nos van a dejar en la noche que se nos va a dejar ¿qué opina usted delegado campesino de que se prohíba a los niños que ayuden a sus papás en las labores del campo? Porque, por ejemplo, en la actualidad se prohíbe que los niños trabajen en el campo y que les ayuden a sus padres. ¿Qué piensas de eso? Yo diría que, por lo más que todo el que los niños ya no, ellos se van mejor a los niños y a hacer otras cosas, porque no están ocupados. ¿Qué piensas de eso? Lo que dicen es que se prohíbe para que vayan a estudiar en los colegios, en las escuelas. No, 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 no. Ajá, pero no es así en la mayoría de los niños. Entonces, ven a un niño ayudando en el campo de los papás, entonces le montan un problema a los papás, le mandan. Yo tengo un capa en una casa. Exactamente, ¿dónde queda el legado campesino? Sí. O sea, que usted creció en un entorno de agricultura y usted sabe labrar las tierras, sembrar, cultivar. ¿Y qué cultivó? Aquí en el oriente. En el oriente. Ah, en Avejorral. Avejorral del oriente. Sí. ¿Está usted vinculado a alguna empresa productora o de asociación de comerciantes? No. No. Wow. ¿Cómo ha influido su trabajo en su calidad de vida en cuanto a salud y seguridad? ¿Usted siente que está aquí relajado, que no ha tenido problemas físicos por el trabajo? Sí. A diferencia del trabajo del campo. Claro. Tiene conocimientos del impacto medioambiental que tiene la producción con transgénicos, agroecología y agroquímicos, a la producción de, a la agricultura con, por ejemplo, productos limpios como la agroecología. O sea, ¿sabes ver los impactos ambientales que tiene, por ejemplo, los malos cultivos con transgénicos, con agroquímicos? Sí. Sí. Pero en cuanto a la parte ambiental, ¿no tienes conocimiento del impacto ambiental negativo? No. Sí. 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 Se encontró lo que se sucedió hace muchos años por la diferencia que hay entre los pequeños comerciantes, las desventajas que tienen los pequeños comerciantes versus las grandes empresas de cadena, ¿cierto? Por las desventajas, por las... porque ya no tenían como la manera de trabajar, porque al otro de las empresas les estaban quitando el trabajo… Entonces el Comercio Justo es ese proyecto que surgió. para que los pequeños comerciantes, como usted o los pequeños agricultores, tengan la oportunidad de dar a conocer más sus productos, de tener como un balance entre esas grandes empresas y los pequeños comerciantes. Entonces apenas está llegando acá, entonces mi proyecto yo lo estoy haciendo es para saber qué tan viable es el comercio justo y se está practicando aquí en Río Negro. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Comercio justo? Ah, comercio justo. Demasiado difícil. Entonces considera que no hay un verdadero comercio justo en Río Negro, por ejemplo. ¿Cierto que no? Es que es muy difícil. Ah, bueno, listo, te agradezco muchísimo.